¿Qué es la sensación de la violencia y el femicidio? Principalmente, o para imponer algunas restricciones a aquellos elementos atenuantes. Sin embargo, respecto de la prevención, estamos siempre llegando tarde. Entonces, de todas maneras, es una problemática que tiene que, razonablemente, ser tomada por el Ejecutivo. Cualquiera que este sea, porque la verdad es que los avances que hemos ido produciendo han sido demasiado pequeños. Y una de las cosas que nosotros echamos de menos es un mayor involucramiento del Ejecutivo, cualquier gobierno que sea, en las actividades preventivas y en los temas de educación, que finalmente parecen ser los claves para cambiar una concepción machista que está desde la más tierna infancia. Parece ser de consenso que las dos principales barreras son de oportunidades de acceso a la política y la posibilidad de tener un espacio. Y allí hemos ido avanzando de a poco a través de las leyes de cuotas. Queremos seguir avanzando en materia de ley de cuotas en las municipales y para eso estamos discutiendo una iniciativa que es mía en la Cámara de Diputados y que esperamos que pase próximamente al Senado para poder, idealmente, transformarlo en ley antes de la próxima elección municipal. Eso nos permitiría de alguna manera compensar algo, una de las principales barreras que es la de oportunidades de acceso. La segunda es de financiamiento y es que tenemos un país también que ha ido cambiando socialmente y también desde el punto de vista demográfico. Tenemos mucha jefatura de hogar femenino y aunque no lo sea jefe de hogar femenino, las mujeres contribuimos al bienestar de nuestras familias a través de un aporte que tiene que ver con nuestro trabajo. Y en ese contexto las posibilidades de financiar campañas políticas o de estar en política se hacen cada vez más difíciles. Así es que el financiamiento de la política desde los partidos políticos y desde el Estado nos parece que ha sido un avance, pero no sé si todavía tan significativo y sustantivo.